... ...continua la búsqueda del hombre desaparecido... ...de la residencia de Pedroche... ...la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco... ...presenta los actos conmemorativos... ...de su 150 aniversario... ...Sabino Moreno es el autor del cartel de la Romería de la Virgen de Luna 2019... ...hoy es el Día Mundial contra el Créter... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...hoy es lunes 4 de febrero... ...continúa la búsqueda de José Emilio Campos Campos... ...el hombre que desapareció el pasado jueves... ...de la residencia de Ancianos El Salvador de Pedroche... ...durante todo el fin de semana se han llevado a cabo batidas... ...con un dispositivo cercano a las 50 personas... ...el Ayuntamiento de Pedroche ha pedido a todas aquellas personas... ...que tengan segundas viviendas... ...como casas de camponave o construcciones agrícolas... ...que las visiten para comprobar... ...que no está en ninguna de ellas... ...y ha rogado la máxima colaboración... ...y que si se tienen noticias de él se informa la Guardia Civil... ...también se ha hecho circular una foto reciente... ...se hace un llamamiento a cualquier persona... ...que lo hubiera podido trasladar en algún vehículo... ...que su información sería de gran ayuda y de agradecer... ...si tienen noticias de él... ...se ruega avisen a la Guardia Civil... ...teléfono 957-770092... ...o a la residencia 957-137050... ...la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco... ...cumple 150 añitos en este 2019... ...el sábado se presentó oficialmente el programa de actos... ...para recordar esta efemérides... ...y el logotipo del aniversario... ...feliz cumpleaños... ...el acto tuvo lugar en el Mirador del Teatro del Silo... ...y contó con la intervención musical de un trío de alumnos y alumnas... ...del Conservatorio Profesional de Música Marco Redondo... ...la verdad es que tenemos la suerte de que nos ha acompañado el sol... ...y basta mirar a nuestro alrededor para... ...para sentir el orgullo tan grande... ...que podemos decir que tenemos en Pozo Blanco... ...y ver no solamente un gran pueblo... ...sino también... ...un entorno magnífico del cual nos tenemos que sentir... ...orgulloso... ...y orgulloso me siento también hoy como alcalde... ...porque creo que es un momento único... ...el 150 aniversario de una banda... ...sinfónica municipal como la de Pozo Blanco... ...de la cual todos nos sentimos muy orgullosos ¿no? ...por ello... ...en primer lugar me gustaría dar las gracias... ...a todas las personas que durante estos 150 años... ...que son muchos... ...han sido muchísimas las personas... ...muchísimas las corporaciones municipales... ...muchísimas las instituciones... ...pero sobre todo muchísimos los componentes... ...que han estado dentro de la banda de música... ...que han hecho posible que ese sueño... ...que comenzó hace 150 años... ...hoy... ...se convierta en esa realidad de... ...de 150 años de alegría... ...de experiencia... ...pero sobre todo de una banda... ...que repito nos sentimos todos muy orgullosos de... ...de ella ¿no? Por ello gracias también a... ...a los que me acompañan en esta mesa... ...a mis compañeros de corporación... ...y otros que también se encuentran en el público... ...al presidente de la agrupación de... ...de Confradía... ...al presidente... ...al director... ...a Juan... ...y a también a algunos compañeros... ...que forman parte de ese grupo... ...junta... ...de comisión... ...de poder preparar estos actos... ...del 150 aniversario... ...que durante la última semana... ...venimos trabajando conjuntamente con ellos... ...y que la verdad que le quiero agradecer enormemente... ...el trabajo que vienen haciendo en la última semana... ...porque creo que va a ser un trabajo... ...que va a tener su recompensa... ...a lo largo de todo este 2019... ...por tanto creo que todos tenemos muchísimo que agradecer... ...a la banda municipal de Pozo Blanco... ...que son muchísimas las personas que recuerdan... ...siempre seguro que desde nuestra infancia... ...alguna que otra diana... ...alguna que otra tarde gloriosa... ...en el coso de los llanos... ...alguna desfile profesional... ...dentro de nuestra semana santa... ...pero sobre todo... ...seguro que ellos recuerdan muy bien... ...algunas de las actuaciones que han ido haciendo... ...a lo largo de estos años fuera de nuestro pueblo... ...¿no?... ...como bien decía anteriormente el concejal de Turismo... ...nos sentimos muy orgullosos... ...de tener a la banda municipal de Pozo Blanco... ...como un gran embajador de nuestro pueblo... ...porque cada vez que sale fuera... ...lo hace con orgullo... ...y llevando por bandera... ...siempre el nombre de Pozo Blanco... ...y siempre dejándolo en un magnífico lugar... ...por tanto quiero darle las gracias especialmente... ...a todos los componentes de la banda... ...por esa ilusión... ...por ese cariño con el que lleváis siempre vuestro pueblo... ...y por dejar también el pabellón tan alto... ...como siempre lo hacéis ¿no?... ...aunque sea algo repetitivo... ...por estar y intervenir en última ocasión... ...no podía pasar tan bien... ...este momento pues para agradecer... ...a una figura... ...que es Luis Lepe... ...que anteriormente también se le ha nombrado... ...yo creo que la música... ...todos la venimos escuchando... ...a lo largo de nuestras vidas... ...a lo largo de diferentes etapas... ...pero si esa música... ...o si nuestra historia... ...nuestro patrimonio... ...no la dejamos escrita... ...al final van pasando los años... ...y por mucho que queramos recordar en nuestra memoria... ...momentos singulares o puntuales... ...si no queda escrita... ...pues de nada sirve ¿no?... ...por tanto quiero agradecer especialmente también... ...para que este sueño se haya hecho realidad... ...y que en las próximas semanas... ...pueda ver la luz ese libro fantástico... ...que seguro que lo va a ser... ...a Luis Lepe... ...por ese cariño que le pone... ...por esa ilusión que pone siempre en la música... ...y sobre todo por dejarnos escrito... ...ese gran patrimonio... ...ese gran valor... ...que es para nosotros... ...de nuestra banda municipal de Pozo Blanco... ...gracias Luis... ...gracias a todos los que te han ayudado... ...porque seguro que en los próximos días... ...como han dicho... ...vamos a ver esa presentación hecha una realidad... ...y que todos nos vamos a sentir muy orgullosos... ...gracias a ti... ...a muchísimas personas también... ...que gracias a esa colaboración... ...a esa entrega de fotos... ...y ese patrimonio que tenemos... ...pues seguro que vamos a disfrutar todo... ...muchísimo ¿no?... ...cómo no... ...tengo la suerte en este caso... ...de ser el concejal de la banda... ...de ser el alcalde y bueno... ...son algunos que otros momentos... ...los que acompañamos a muchos de los ensayos... ...y que decir que... ...que hoy también me gustaría... ...cómo no lanzar un... ...un mensaje de agradecimiento a... ...a todas las personas que muchas veces no se ven... ...a esas personas que están en la sombra... ...como son los padres y las madres de... ...de los más jóvenes que están ensayando casa a diario... ...como son las mujeres... ...como son los abuelos... ...que muchas veces esperan... ...a sus maridos o a sus hijos que vengan de sus ensayos... ...que vengan de las actuaciones... ...y que repito, tienen muchísimo mérito... ...para que todo esto también siga adelante ¿no?... ...por tanto a esas personas que siempre están... ...y han estado fuera durante todos estos años... ...al margen en la oscuridad... ...que han sido un principal apoyo también para nuestra banda... ...y por supuesto quiero hoy tener este pequeño reconocimiento... ...hacia todas ellas... ...porque sin duda todo ese grupo humano... ...que conforma a la banda no solo son los que se ven... ...sino muchas veces los que están... ...en las sombras que también aportan muchísimo a nuestra banda... ...por último decir que... ...que por parte del Ayuntamiento Pozo Blanco... ...como ha dicho en alguna ocasión el compañero Juan... ...y con esto termino... ...me vuelvo a poner a vuestra entera disposición... ...que tenéis a todas las concejalías... ...a todo el grupo humano de nuestro Ayuntamiento... ...pues pendiente de vosotros... ...para que todo salga como esperáis... ...que cualquier cosa que os podamos ayudar... ...que podamos colaborar... ...que ahí tenéis en el Ayuntamiento... ...una mano tendida como siempre lo habéis tenido... ...y que sin duda va a ser un gran año... ...para vosotros... ...para la banda municipal de Pozo Blanco... ...pero sobre todo para nuestro municipio... ...que lo disfrutéis mucho... ...que os sintáis muy orgullosos... ...que este año tenéis esa remposabilidad... ...y ese compromiso de llevar adelante... ...un 150 aniversario... ...que sin duda muchas veces la ilusión... ...que le ponéis a las cosas y el cariño... ...van a salir adelante... ...y quiero felicitaros porque también tenéis... ...un magnífico grupo humano de relevo generacional... ...como hoy se puede ver aquí en este espacio... ...son muchos jóvenes... ...unos porque están en el conservatorio... ...y otros porque les gusta mucho la música... ...se preparan... ...aprenden y dan mucha formación... ...a través de la propia banda... ...es muy bonito cuando llegas allí... ...y ves personas que llevan muchos años... ...en la propia banda... ...pero sobre todo cuando ves jóvenes... ...que le ves con ilusión... ...y con una edad muy corta... ...y creo que tenemos un gran recorrido... ...y una banda municipal de Pozo Blanco... ...con muy y mucho futuro... ...por tanto simplemente... ...para terminar... ...una frase que me gusta mucho... ...y que me gustaría que todos ustedes la conocieran... ...y es que a veces... ...donde terminan las palabras... ...o donde las palabras no pueden llegar... ...la música es la única... ...que es capaz de abrir el corazón... ...sigamos con el corazón abierto... ...sigamos adelante en este magnífico año... ...y sobre todo que nos quedan muchos... ...muchos más años... ...aún por llegar... ...y muchísimos años buenos... ...muchas gracias a todos... ...150 aniversarios... ...donde vamos a presentar... ...nuestro cartel... ...programa de actos... ...nuestro logotipo conmemorativo... ...de este año... ...estos 150 años... ...y el escudo que... ...vamos a tener a bien presentar... ...tenemos la intención... ...que a partir de este año... ...sea el que... ...el que portemos... ...desde hace un par de años... ...desde la comisión... ...de la banda municipal de música de Pozo Blanco... ...creamos... ...una subcomisión... ...para trabajar... ...a fin de determinar... ...todos aquellos actos... ...que íbamos a realizar... ...durante este... ...2019... ...con motivo del 150 aniversario... ...hemos buscado un programa... ...en el que la banda municipal de música de Pozo Blanco... ...sea la protagonista... ...pero también que nosotros los músicos... ...podramos participar como público... ...en otros actos... ...lo que sí tenemos claro... ...es que todos los actos... ...van a girar en torno a la música... ...que es al fin y al cabo... ...lo que nos tienes hoy aquí. Lo que a mí representa... ...dentro de las áreas de turismo y de festejos... ...tengo que... ...destacar dos cosas... ...dentro de turismo considero... ...que la banda de música es... ...uno de nuestros mejores embajadores... ...no sólo es la identidad que ha creado en Pozo Blanco... ...a través de diferentes generaciones... ...yo tengo la perspectiva de la banda de música... ...como un elemento... ...que ha dinamizado siempre... ...la cultura, la tradición... ...y las fiestas de Pozo Blanco... ...y ha sido un elemento... ...que ahora mismo es una alegría ver... ...como muchos jóvenes que aquí nos acompañan... ...serán el futuro de la banda de música... ...como no en el exterior... ...cuando cada vez que salís fuera... ...que nos representáis con orgullo... ...desde lo que es turismo... ...desde lo que es la palabra Pozo Blanco... ...siempre la lleváis en vuestro pecho... ...de alguna manera grabada y siempre dando lo mejor de sí. Y es que hablando ayer con la parte de la oficina de patrimonio y archivo... ...les decía que venía este acto y decían... ...sí, la banda municipal está presente en todos los actos capitulares... ...en toda la documentación que se revisa... ...está presente la banda municipal de una u otra forma... ...es decir, podríamos contar nuestra historia reciente... ...y no tan reciente a través de nuestra banda municipal... ...eso creo que no hay otro elemento cultural... ...del tipo que sea en nuestra localidad... ...que tenga ese recorrido y que nos sirva para tanto... ...y en un momento en el que por distintas circunstancias... ...se marcan más las diferencias y se intenta dividir... ...yo creo que si hay algo en este pueblo... ...que une a altos, bajos, rojos, negros... ...de todos los colores, verdes, florecentes... ...todos los que sean... ...es que todos tenemos un recuerdo asociado a la banda municipal... ...en algún momento de nuestra vida ha estado la banda municipal... ...creo que tiene un componente cultural, emocional... ...y de valor común... ...que creo que pocas cosas, un valor de cohesión... ...que tiene la banda municipal... ...que creo que pocas cosas lo representan también... ...150, como él dice, a por los 200... ...que disfrutéis este año, que es vuestro año... ...el año de la banda municipal... ...que las familias lo entiendan... ...que van a tener especial dedicación... ...a este año por lo que representa... ...y por lo que ellos representan... ...y sobre todo porque van a homenajear también... ...a los que han estado y a los que vendrán... ...simplemente daros mi felicitación... ...menhorabuena y mucho ánimo. ...no se cumplen todos los días... ...lo que sí tuvimos claro es que no queríamos saturar de acto... ...el año que no se nos avecina... ...por dos motivos, lo primero por los diferentes compromisos... ...que la banda tiene durante el año... ...y que salirse de ahí, a lo menos muchas actuaciones... ...no íbamos a contar con la suficiente calidad musical para ello... ...y luego también que tampoco queríamos saturar de acto... ...durante todo el año... ...porque también hay... ...porque también hay mucho acto... ...y no queríamos solapar diferentes cosas. En noviembre nuestro concierto extraordinario... ...Santa Cecilia, pues este año debe ser más extraordinario que nunca... ...habrá obras... ...habrá obras que estarán dedicadas al... ...al aniversario que celebramos... ...y le prometo que será un concierto muy, muy, muy especial. Y en diciembre queremos cerrar nuestro año... ...queremos cerrar con nuestros compañeros y amigos de la Peña Marco Redondo... ...ya hemos colaborado en otras ocasiones... ...y queremos que este año sea mucho más especial... ...vamos a intentar que sea... ...no sea el típico concierto de coral... ...música clásica, mentón, que sea... ...darle una vuelta de tuerca... ...intentar modernizar este tipo de actos. Entonces, también evidentemente... ...en el momento en que nos pusimos en contacto con ellos... ...no hubo ningún tipo de problema... ...quieren colaborar con nosotros... ...y queremos que el broche sea espectacular. Hemos desarrollado un programa... ...con actos de distintas índoles... ...y donde tiene que cabida... ...todos los amantes de la banda de música... ...de sus diferentes repertorios... ...esperemos que les guste y disfruten de este aniversario. Desde mi posición de presidente... ...de la banda de música de Pozo Blanco... ...me toca reiterar el agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento... ...desde las distintas concejalías... ...que siendo partícipes de este aniversario. También quiero agradecer a todos los componentes... ...en lo principal... ...de la banda... ...por el esfuerzo realizado hasta la presente... ...como por el esfuerzo futuro... ...para la realización de los diferentes actos. Siempre se espera mucho de la banda... ...y este año... ...cabe más aún... ...pero estoy seguro que vamos a cumplir... ...con gracias. Reconocer a su vez... ...el trabajo de la comisión creada por el 150 aniversario... ...ya que soy consciente... ...de que han sido... ...y seguirán siendo muchas horas de trabajo. Fruto de este trabajo se ha conseguido... ...el magnífico programa. Para terminar el capítulo... ...un agradecimiento a reconocer... ...la importante labor... ...de los medios de comunicación... ...tanto locales como el resto de la comarca... ...que ha dado... ...una gran difusión... ...al acto de hoy. A continuación... ...cedo la palabra a nuestro alcalde... ...y concejal de la banda... ...Santiago Cabello... ...que culminará... ...con el acto... ...con los compañeros del Consejo de Orival. El viernes se presentaba... ...el cartel de la Romería de la Virgen de Luna 2019... ...un cartel lleno de símbolos... ...obra de Sabino Moreno... ...que se presentó en la capilla... ...de Jesús Nazareno. Símbolos que se extendieron... ...más allá... ...del cartel. Cuando la directiva de la cofradía... ...decidió realizarle este encargo a Sabino... ...él... ...lo aceptó rápidamente... ...y desde ese día... ...expresó la ilusión que tenía... ...por realizar este trabajo. Sabino... ...estudió Vedas Artes en Sevilla... ...y se especializó en diseño gráfico e industrial en Barcelona. Muchos son sus trabajos y colaboraciones... ...por citar algunos... ...ha ganado el concurso del cartel de la Feria... ...de Nuestra Señora de las Mercedes... ...en los años 1985 y 2014. Con la hermandad de Jesús Nazareno, su hermandad... ...también diseñó el cartel que celebraba el cuarto centenario de la fundación de la MIM. Realizó el cartel de la Virgen de Luna ya en el año 1992... ...y asimismo en Sevilla ha sido ganador del concurso de la Velá de Santiago y Santana. Tiranera a todas, ¿no? En esta misma ciudad donde reside... ...ciudad de grandes maestros de la pintura... ...ha realizado su primera exposición llamada Agua... ...siendo finalista del concurso internacional de paisaje de Alcalá de Guadaira. Asimismo, ha sido finalista en el concurso de carteles de enganches de Sevilla... ...en los años 2018 y en este año de 2019. Actualmente, se encuentra trabajando en su próxima exposición... ...que tendrá como tema principal la dehesa... ...paisaje tan nuestro, con el que tanto nos identificamos. Yo tenía interés en presentar este cartel... ...no porque lo que yo presente sea mejor... ...ni tenga más valor que ningún otro, por supuestísimo... ...de verdad, os lo digo con todo mi corazón. Pero sí tenía mucho interés en presentarlo... ...porque no es una pintura más. Y os cuento. La última vez que yo vi a mi madre con vida... ...a mi queridísima madre con vida... ...fue en la romería del año pasado de la Virgen de Luz. Fue un día cuatro... ...y yo pedí permiso en mi trabajo... ...para que me dejasen estar el lunes festivo... ...porque hacía mucho tiempo que yo no lo pasaba con mi madre. Y me lo concedieron... ...y lo pasé con ella. El tiempo estaba fatal... ...no pudimos salir a ningún acto... ...pero lo pasé con ella. Eso fue el día cinco... ...y el día... ...la noche del día catorce al quince... ...en su casa... ...en su cama... ...súper tranquila y con toda la paz del mundo... ...pues madre se fue... ...para estar mejor de lo que estaba aquí. Con ese antecedente... ...podéis imaginaros... ...el año que hemos pasado... ...mi familia y el que os amo... ...tragando muchísima saliva... ...llorándola todos los días... ...porque yo creía que... ...que lo que yo tenía... ...toda mi vida... ...era decir... ...mi madre ha muerto. Pero eso no era lo peor... ...lo peor es que yo la he hecho... ...a mi madre de menos... ...todos los días... ...eso es lo peor. Me faltan sus risas... ...sus bromas... ...su carácter que lo tenía... ...y eso es lo peor. Entonces... ...el tiempo pasa... ...y un día por recibo... ...la llamada... ...de mi amigo... ...mi querido Rafa... ...y mira tú lo que me dices... ...¿a ti te gustaría este año... ...pintar el cartel de David en de Luna? ...y de pronto sí... ...pero yo decía... ...Dios mío... ...pero si yo este año precisamente... ...quiero pasar de puntillas este año... ...es que yo esta fiesta... ...no tengo... ...de verdad... ...y de nuevo sí... ...y dije sí... ...yo no sé de dónde vino ese sí... ...pero dije sí... ...y de pronto... ...pues me vino esa luz... ...esa estrella... ...esas cosas que a mí... ...me suelen ocurrir... ...y yo dije... ...pues sí, lo vas a pintar... ...lo vas a trabajar... ...lo vas a convertir... ...en un homenaje... ...a tu madre... ...y se lo va a enseñar a tu pueblo... ...para que ellos... ...disfruten... ...y sepan recoger... ...ese sentimiento... ...que yo he puesto en ese cartel... ...y sobre todo explicaros... ...ya te digo... ...el porqué de cada cosa... ...conviértelo en positivo... ...y dije sí... ...y dije que sí... ...entonces... ...en este momento... ...yo requeriría... ...por ejemplo... ...la presencia... ...Eduardo... ...tuya... ...y de Dolores... ...de Lola... ...porque... ...ya veréis... ...que yo quiero... ...como he dicho... ...en un principio... ...sumar... ...y para mí es muy importante... ...que ese estudio que yo he hecho... ...de ese cartel... ...sea de suma... ...de dos pueblos... ...de Puerto Blanco... ...y de Villanueva... ...hablando sobre la Virgen de Luna... ...dejémonos de tonterías... ...y disfrutemos... ...lo más posible... ...de este encuentro... ...entonces... ...en lugar de hacerlo yo... ...yo prefiero... ...que lo veáis vosotros... ...cogéis cada uno... ...cogéis cada uno de un lado... ...vale... ...solamente estirad de aquí... ...vale... ...y con muchísimo gusto... ...vega, vega... ...vega... ...vega... ...el origen... ...era una gran luna... ...una luna llena... ...una luna nueva... ...una luna blanca... ...porque tengo alegría... ...vale... ...entonces... ...esa gran luna... ...es ese círculo grande... ...que estáis viendo... ...evidentemente tiene que estar ocupado... ...por la Virgen... ...y su hijo... ...empiezo con los agradecimientos... ...porque esto no es cuestión de uno... ...es cuestión de muchas personas... ...agradezco a Luna... ...y a Paquita... ...que empezando a investigar... ...me enseñaron el ajuar de la Virgen de Luna... ...que es una delicia... ...que es una maravilla... ...como si de una novia... ...se tratase de una princesa rusa en el exilio... ...una cosa muy exquisita... ...la verdad... ...y entonces elegí... ...fue un vestido claro... ...yo quería alegría... ...este vestido celeste y claro... ...sobre el vestido... ...la Virgen... ...ya lo veréis con más detalle... ...lleva un broche... ...el más próximo a la cara... ...ese broche es muy importante... ...para todos nosotros... ...porque ese broche pertenecía a mi abuela... ...y luego pues... ...el rostro de... ...de la Virgen... ...que otro agradecimiento viene aquí... ...porque es muy difícil... ...me resultó muy difícil encontrar... ...la Virgen... ...frente a frente... ...yo quería que estuviese frente... ...al prestador... ...está mirando para arriba... ...para abajo y mucha encima... ...de perfil... ...pero yo la quería de frente... ...y gracias a Raja... ...está por dónde... ...aquí, Raja... ...muchas gracias a Raja... ...porque me facilitó... ...esa... ...esa imagen... ...que... ...que bueno pues espero que... ...que la reconozcáis... ...ahí... ...una cosa importante es que... ...esa Virgen... ...ese triángulo central... ...a un lado... ...y a otro... ...se conforma... ...ese círculo... ...con un campo... ...de la flor de la jara... ...que me parece súper bonita... ...y los que vivimos fuera... ...y allí no existe la flor de la jara... ...pues le damos un interés precioso... ...porque es una flor... ...súper delicada... ...y preciosa... ...Antonio es el... ...el camarista... ...mayordomo... ...de la Virgen de Luna... ...de Villanueva... ...y con todo su cariño... ...me enseñó otra historia muy curiosa... ...y es que la Virgen de Luna... ...cuando hace su traslado... ...lleva equipaje... ...la Virgen de Luna lleva maleta... ...y en una maleta preciosa hecha de madera... ...pues van las dos coronas de la Virgen... ...la de la Virgen y la del niño... ...va el sol... ...y la luna que yo buscaba... ...y una especie de broche o colgante... ...que son las llaves... ...mirad que cosa más bonita... ...del sagrario de Pozo Blanco y de Villanueva... ...como si fueran los corazones de los dos pueblos... ...eso es lo que lleva la Virgen de Luna en ese equipaje... ...y ahí... ...encontré a la luna que yo quería... ...porque sobre esa luna plateada... ...que por lo visto es la más sencilla... ...la que hace el camino... ...la que une de nuevo a los dos pueblos... ...yo quería que estuviese... ...el rostro de mi madre... ...el camino he querido expresar... ...en evidentemente una parte importantísima... ...de la romería que a mí me parece... ...de una vieja impresionante... ...que es el camino que hacemos... ...a la Virgen... ...y ya en la cogochuela viendo... ...el... 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 ...la ermita... ...en esa imagen... ...con un camino que tiene piedra... ...que no está liso... ...que no está asfaltado... ...lo he significado con la vida... ...la vida... ...en la que todos nos dirigimos a ella... ...ese es... ...el fundamento del cartel... ...y hay... ...figura por una fotografía antigua que me encontré... ...que no he querido obviarla... ...y cuando me doy cuenta pues ya he pintado el retrato... ...y lo he querido dejar así... ...no sé si está con nosotros Marucci... ...María... ...Maruja... ...no está... ...bueno pues... ...aquí está Andrés Cano... ...que para mí es... ...la... ...la vecindad... ...la familiaridad... ...la confianza... ...la chacha de César... ...está aquí... ...y en nombre de todas vuestras hermanas... ...no sé si sabéis quién puede ser ese hombre... ...ese es el Guillermo... ...el Guillermo... ...el padre de mi chacha... ...que siempre que a mí me veía... ...se cruzaba de calle... ...estuviese donde estuviese... ...con los ojos... ...emocionado... ...a ver un beso... ...es el Guillermo... ...hay muchos hermanos... ...que gracias a él evidentemente componemos... ...esta bonita tradición... ...la Concejalía de Turismo vuelve a promover... ...la tradición de ir a la Romería de la Virgen de Luna... ...en carroza... ...se puede reservar una plaza de las 40... ...que se han establecido... ...y además... ...se recibirá un obsequio de productos típicos... ...relacionados con la Romería... ...la inscripción de la carroza... ...será en la oficina de Turismo... ...de 9 y media a 13 de 30... ...o bien en el teléfono... ...678 75 84 49... ...desde el 6 hasta el 9 de febrero... ...ambos inclusive... ...se deberá indicar nombre, DNI, teléfono... ...y medidas totales de la carroza... ...la entrega de los obsequios... ...junto con el número de parcelas adjudicadas... ...se realizará... ...el viernes 22 de febrero... ...en el punto de información de la Virgen de Luna... ...de 19, 30, 21 horas... ...hoy es el Día Mundial contra el Cáncer... ...como es habitual... ...la mesa local de la Asociación Española contra el Cáncer... ...instalaba sus mesas informativas... ...en la calle Real. ...sí, hoy, como todos los años... ...estamos en las mesas informativas... ...para poder informar a la población... ...sobre todo lo que necesiten... ...las actividades que tenemos... ...los servicios que da la Asociación del Cáncer... ...y poder ayudar en todo lo posible. María Jesús, ¿dónde están colocadas las mesas? Pues este año estamos en el vestíbulo del Hospital Comarcal... ...en el vestíbulo del Centro de Salud... ...y aquí en la Puerta del Ayuntamiento. ¿Cómo trabaja vuestra asociación a nivel local? Pues a nivel local lo que hacemos sobre todo... ...es informar de los servicios... ...la mayoría de los servicios están en Córdoba... ...sea atención psicológica... ...atención de fisioterapeuta... ...los pisos de acogida... ...que lo recalco mucho porque son gratis... ...para la gente de los pueblos... ...que necesitan quedarse a dormir... ...porque los tratamientos son muy seguidos... ...entonces ponemos en contacto a la persona que lo necesite... ...con Córdoba... ...luego aquí si tenemos talleres... ...de manualidades, de autoestima... ...de acompañamiento... ...si alguien necesita que se la acompañe en su domicilio... ...para que el cuidador descanse... ...también lo hacemos... ...y luego estamos en la asociación... ...eso, es un voluntario también testimonial... ...cada uno habla de cómo ha sido su experiencia... ...o su vivencia con la enfermedad... ...y eso ayuda mucho a los demás... ...a las demás enfermas... ...a comprender sus sentimientos y sus emociones. ¿Cuántos socios tenéis aquí en Pozo Blanco actualmente? Bueno, socio... ...es que hay que diferenciar... ...socio económico... ...a colaborador y voluntario... ...para ser voluntario o colaborador... ...no hace falta ser socio económico... ...que es que otras asociaciones sí... ...nosotros, yo sí contabilizo los voluntarios... ...que estamos 48... ...pero después, socio... ...lo lleva Córdoba... ...lo que es, todos los ingresos de los socios... ...los lleva Córdoba y Madrid... ...porque el presupuesto... ...hacemos mucho hincapié de la importancia... ...de hacerse socio económico... ...porque los presupuestos generales de todo el año... ...lo hacen con los socios... ...para saber, como es una cuota fija... ...si pueden decir... ...tenemos este dinero fijo... ...porque en las huchas... ...hay años que se saca más, se saca menos... ...los eventos de... ...de un desfile o de un festival... ...se puede sacar más o se puede sacar menos... ...pero el dinero de los socios fijo... ...y los presupuestos y sobre todo para investigación... ...se hace con el de socio... ...es muy importante que la gente... ...sea con una cuota fija. María Jesús, este año el lema está enfocado a... ...seguir fomentando o duplicando la investigación... ...respecto a la enfermedad, ¿no? Sí, porque vamos, según la estadística y tal... ...en el 2030 morirá una persona cada dos segundos de cáncer... ...entonces no llegamos al nivel, al objetivo de investigar... ...el Estado no puede, ha rebajado un poquillo la investigación... ...y entonces el año pasado la Asociación del Cáncer... ...dió 17 millones de euros para investigación... ...y queremos dar más, es fundamental que se investigue... ...que haya nuevos tratamientos, nuevas terapias... ...se está avanzando bastante... ...lo que pasa que como esta enfermedad son diferentes cáncer... ...no es el mismo, pues parece que los pasos son muy pequeños... ...pero nuestro interés es en invertir en investigación... ...nuestros nietos tendrán nuestra siembra. ¿Y qué tipo de cáncer es el que más estadística o porcentaje... ...tene en esta zona? ¿Tenéis alguna valoración al respecto? Bueno, pues como siempre el de mama... ...el de mama es el más frecuente... ...también está el de colon... ...el de colon está avanzando mucho... ...y por eso el año pasado, que ahora el marzo... ...es la campaña del cáncer de colon... ...nos tuvimos que movilizar en la puerta del ayuntamiento... ...con un manifiesto, porque en toda España... ...hace muchos años se aprobó el ministerio... ...de hacer el screening de cáncer de colon... ...que es el test de las heces, de la sangre en las heces... ...y en Andalucía a Córdoba no ha llegado... ...entonces en cuanto no se movilizaron... ...todos los pueblos de Córdoba, ya a Pozo Blanco no ha llegado... ...pero a Lucena y a algunos pueblos ya está llegando... ...entonces es como la mamografía del cáncer de mama... ...a los mayores de 50 años los llaman... ...para darle el botecito para hacerse el test... ...eso sí, cada uno es voluntario, de hacérselo o no hacérselo... ...pero por lo menos dar la oportunidad de informar... ...que es prevención, entonces la mamografía pasa igual... ...antes la gente no acudía y con las campañas de prevención... ...ya va casi todo el mundo y se detectan casos nuevos... ...en estadios muy tempranos gracias a la prevención. ...entonces aquí en Pozo Blanco lo del streaming de Colón... ...todavía no se hace ¿no? ...todavía no ha llegado que te llamen por carta... ...como hacen con la mamografía... ...lo que sí es verdad es que si un paciente, o sea una persona... ...quiere hacérselo, va a su médico de cabecera y sí se lo hacen... ...pero lo tienes que pedir... ...entonces lo que no te llaman es sin tú pedirlo... ...pero si tú lo pides sí te lo hacen. ¿Y recordemos que a partir de los 50 años? Sí, a partir de los 50 años... ...el año pasado lo que pasaba es que a lo mejor en el País Vasco... ...en Pamplona y en ciertas localidades de Madrid... ...estaban ya al 90% y aquí en Córdoba estábamos al 10%... ...y para el año 2024 tiene que ser el 100% en toda España... ...si vamos con ese paso eso nunca llegaría... ...entonces ahora pues la Junta de Andalucía al movilizarnos... ...se ha puesto las pilas y ya está llegando a pueblos de Córdoba... ...eso es verdad. El agua no es un negocio, charla-coloquio... ...ventaja de la gestión pública del ciclo integral del agua... ...a cargo de Santiago Gutiérrez Surruiz. Doctora en gestión medioambiental y tecnología del agua... ...teniente alcalde y consejero delegado... ...de la Empresa Municipal de Aguas de Medina Sidonia en Cádiz... ...viernes 8 de febrero a las 20-30 horas... ...y la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco... ...el agua es un derecho humano esencial y no un negocio para especular... ...organiza el Grupo Municipal Cambiemos Pozo Blanco Izquierda Unida... ...jornada formativa Empoderamiento Femenino... ...Carmen Quintero Morales, martes 5 de febrero... ...en el Centro de Información a la Mujer... ...inscripciones en el teléfono 647-800-6-424... ...organiza Ceres, Financia e Instituto Andaluz de la Mujer... ...colabora Ayuntamiento de Pozo Blanco. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Continúa la búsqueda del hombre desaparecido de la residencia de Pedroche. La Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco... ...presenta los actos conmemorativos... ...de su 150 aniversario. Sabino Moreno es el autor del cartel de la Romería de la Virgen de Luna 2019. Hoy es el Día Mundial contra el Cácer. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!